bienvenido chicos una vez más con otro contenido similar a lo que he estado publicando anteriormente sobre cuenta frp gente este dispositivo es un telnopack go 2024 bajo el procesador spectrum la serie tiger t16 616 con una versión de 64 y el procesador esta versión está un poco compleja para removerla pero le dimos solución con cuando la voz también podemos hacer perdón también la podemos realizar con un hizo el módulo unisodos de la versión en ese caso utilizando la versión de 16 de otros al cual sería el proceso a veces se queda lo guiado tienen que tapar el equipo para remover la batería y luego hacer lo que es la conexión de modo brum con la tecla volumen abajo tenemos aquí la versión del 9 g6 hay una versión que veje 6 s pero está la versión de los pactos como 2024 dicha manera vamos a apagar el equipo para entonces proceder a realizar lo que es la liberación nuevamente para que ustedes vean el proceso ok ya hemos seleccionado aquí en nuestra herramienta el b6 tener pargo quedamos aquí y se nos va a abrir de una vez con el cpu la autorización vamos a la dejamos y le damos dice borrar el frepe entonces al darle aquí simplemente presionamos volumen abajo y conectamos el cable bien aquí la herramienta lo ha reconocido y simplemente esperamos a que la herramienta haga su proceso no cabe dejar claro de que debe suscribirte al canal no es obligado pero es gratis suscríbete al canal dale me gusta y deja tu comentario en un próximo vídeo tutorial tan pronto la herramienta finalice con el proceso de liberación así que lo esperamos que sea miembro de nuestro canal oficial centro de servicio 29 para que sigan ubicando en cuanto a las liberaciones de cuenta frp así que ya ustedes saben mi gente